hola soy clemen corbacho bienvenidos a mi canal de costura en este tip de costura vamos a hacer un bolsito pequeño que yo lo voy a utilizar para meter las pinzas para atender la ropa pero puede podéis usarlo para cualquier cosa es un bolsito pequeño lo vamos a hacer reciclando cosas que tengamos en casa vale mira yo he cogido un vaquero un pantalón vaquero que tenía que no usaba vale he cortado esto sería de la parte de la pata de acuerdo esto vendría cosido así y yo lo he abierto por aquí en la parte de la pata de un pantalón que ya no utilizo ahora os doy las medidas de este cuadro le he quitado un bolsillo a ese pantalón viejo que ya no utilizaba y lo he sacado para pegarlo aquí o darle un adorno y por meter aquí bueno pues yo por ejemplo que viendo en la azotea pues llevo aquí siempre la llave de la azotea y aquí llevo las pinzas lo voy a forrar con este tejido que he encontrado en casa de acuerdo y este es el asa voy a empezar por las medidas del asa de acuerdo mira el asa que voy a cortar para colgar la bolsita va a medir 75 cm por 8 cm de ancho de acuerdo 75 por 8 podemos hacerla si no queremos en este tejido del forro lo podemos hacer si tenemos tejido vaquero lo podemos combinar como queramos yo voy a utilizar los trozos que tengo en casa y los los jeans viejos que ya no queremos ahora he cortado he abierto la pata como habéis visto y como me sale a la medida me sale a una medida de 49 sacando la costura 49 por 29 vale lo he abierto para pegarle el bolsillo he sacado el bolsillo lo voy a poner aquí lo voy a poner con alfileres y lo voy a coser a máquina porque también tenga un adorno y este este bonito este simpático el bolso podemos utilizarlo para otras cosas podemos utilizarlo para salir para meter las pinturas para meter lápices si vamos a una escuela en fin para lo que queramos yo voy a hacerlo para las pinzas de la ropa pero y lo tengo colgado siempre en el tenderero en una puntilla que tengo en la pared y lo tengo siempre colgado ahí vale ahora de esta misma medida cortamos el tejido con el que lo vamos a forrar de acuerdo yo lo he puesto encima lo he puesto encima así y he cortado un recuadro de la misma medida es muy simple muy sencillito vamos a pasar ahora a coser primero nuestro bolsillo a la máquina vale después cerraremos la costura que yo he abierto para poner el bolsillo segundo paso es cerrar esta costura cerraremos por aquí y doblamos nuestro forro y también cosemos por aquí de acuerdo vamos a pasar a la máquina hacemos estos tres pasos que yo he dado ahora vamos a pasar a coser uno de los lados hemos cosido el lateral al largo vamos a coser uno de los lados este oeste me da igual vamos a coser pero vamos a dejar aquí un espacio sin coser como 14 o entre 4 y 6 centímetros para después darle la vuelta al bolso de acuerdo poseemos por aquí cosemos hasta aquí y ahora dejamos un espacio y cosemos este lado en la parte vaquera hacemos lo mismo la parte de abajo del bolsillo o sea hemos puesto el bolsillo aquí vamos a dar la vuelta porque tenemos puesto aquí el bolsillo por la parte está de abajo vamos a coserla pero aquí no tenemos que dejar espacio aquí la podemos coser entera por la parte de dentro le damos la vuelta vamos a coser la vuelta y cosemos por la parte de abajo y cerramos el bolso vale hemos cosido por la parte de abajo de acuerdo antes de coserlo no he dicho nada anteriormente tenemos que centrar el bolsillo en el medio vale aunque las costuras nos queden de esta forma vale pero buscamos la manera de que a este lado del bolso se vea el bolsillo centrado se vea a la misma distancia de un lado que del otro para coser aquí debajo de acuerdo le da la vuelta para que lo veáis ahora le ponemos a dar la vuelta y le vamos a hacer las esquinas para verle para hacer los piquitos cuadrados para darle una forma más cuadradita al bolso de acuerdo ponemos abrimos así de esto coincidiendo esta costura de detrás con ésta lo abrimos aquí y vamos a medir para que todos nos salgan igual por ejemplo a 4 centímetros vamos a poner aquí a 4 centímetros vamos a mirar que del pico que de 4 aquí vale y vamos a coser de esta forma anulando el pico eso lo vamos a hacer a las cuatro esquinas lo hacemos aquí lo hacemos aquí en este a otra centrando bien la costurita medimos 4 centímetros desde la punta para que todas las puntas no salgan iguales y nos queden cuadraditas y lo coseremos así vamos a coserlo para que lo veáis no se muestran bien tenemos las cuatro puntas de las dos puntas cocidas vale esto pasamos a recortarlo recortamos todo este sobrante para que no nos haga ebultos y cuando le demos la vuelta se nos queda como más cuadradito el bolso como para que quede apoyado así de acuerdo veis queda muy bien ahora al forro le hacemos estos hilos se los quitamos y al forro le hacemos la misma operación cogemos la costura de la parte del bajo y le hacemos los cuatro picos de la misma medida que le hemos hecho a la parte del vaquero de acuerdo lo abrimos así y hacemos los picos a 4 centímetros aquí y aquí vamos a pasar a hacer la tiranta que simplemente vamos a doblar a doblar doblamos un centímetro lo podemos hacer con la plancha de acuerdo si queréis doblamos un centímetro aquí uno aquí y doblamos así y pasamos un pespunte por el fin doblamos pues bien ya tenemos nuestra tiranta hecha nuestro bolso y el forro del bolso también vamos a colocar la tiranta primero con un alfilerito a cada lado de nuestro bolso para cogerlo aquí no puede coincidir con la costura porque mira la costura donde me coincide entonces tendría que ir al centro de aquí aproximadamente para que nos quede así así veis a cada lado ponemos una parte de nuestra tiranta y ahora el forro lo tenemos que poner el derecho del forro con el derecho del bolso exterior entonces vamos a meter esto un bolso vaquero vaquero lo de la vaquera vamos a meter dentro de este a otro y vamos a coser todo este borde a nuestro alrededor cosemos entero a un centímetro de costura aproximadamente colocamos que nos quede bien esta costura o sea coincida esta costura con esta y como sólo tenemos una costura en el forro así nos va a quedar como lo hemos cortado igual nos tiene que quedar súper bien no hay no hay fallo entonces pongo yo aquí unos poquitos de alfileres y pasamos a coserlo a máquina lo cosemos entero porque después le vamos a dar la vuelta por la apertura que hemos dejado en el forro a acordarse que lo hemos dejado abierto para darle la vuelta al bolso por este lado vamos a pasar a coserlo a máquina ahora como hemos dicho como he dicho antes le vamos a dar la vuelta por aquí por este agujerito de aquí por este de aquí le vamos a ir dando la vuelta sacando nuestro bolso poquito a poco para que no se rompa vamos sacándolo la tiranta quitamos los alfileres que nos vayamos encontrando y ahora ahora tenemos que cerrar a máquina este trocito de aquí vale que lo voy a cerrar en un place una vez que está cerrado vamos a meter el forro en nuestro interior del bolso lo abrimos bien mira que cuadradito queda que chulo y ahora le vamos a echar un pespunte para asentar el filo este para que no se nos vaya para para atrás le vamos a hacer un pespunte al ancho de la patilla o como queramos por todo alrededor de acuerdo lo pasamos en un plis y ya va a estar terminando bueno pues así nos ha quedado nuestro bolsito con el asa para llevarlo y aquí tenemos nuestro bolsito multiuso de acuerdo si os ha gustado el contenido darle a like suscribirse a mi canal y no olvidar activar la campanita para ver los siguientes vídeos que haremos prontito prontito muchos besos para todos a 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